Te voy a presentar a la que dicen que no vale la pena A la que expresa fácil del ardor la burla y la condena A la que no merece un papel en sociedad Que por amar constante con desprecio le llaman amante Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste de tu cruel indiferencia ella es muy complaciente Un tesoro escondido ella es mi nuevo amor Que por amar constante con respeto le llamo mi amante Mi nuevo amor no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirán Mi nuevo amor de nuestra noche es de pasión hace derroches Mientras tu llenas mi existencia de reproches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste de tu cruel indiferencia Contraste de tu cruel indiferencia ella es muy complaciente Un tesoro escondido ella es mi nuevo amor Que por amar constante con respeto le llamo mi amante Mi nuevo amor no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirán Mi nuevo amor de nuestra noche es de pasión hace derroches Mientras tu llenas mi existencia de reproches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Nuestro corazón Claro que Dios odia me ha quedado en mi exdíquivitud Yo te digo ahora en mi exdíquivitud Y te digo ahora por que nadie te parece que no tumbes